...de emoción dentro de mi corazón, soy amor, soy calor, soy fuego, soy camino hecho al andar, soy suspiro, soy cantar, soy canción, soy pasión, soy anhelo, soy la noche, soy la luz, soy el norte, soy el sur, soy castillo medieval, soy de piedra y de metal, soy del mar y de tierra adentro, soy español, y doy lido con orgullo sincero, soy feliz cuando quiso su suelo, mensajero de un canto de amor, soy español, pero me cancho el tirote, mi costumbre es que no me las toque, que no me las toque, son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón. Soy parrilla y chuletón, soy sabina y camarón, soy olivo, soy viña y cielo, soy montaña, soy volcán, soy poema, soy refrán, soy buscón, soy don Juan, soy tobero. Una lágrima al volver, una lágrima al volver, un perfume de clave, un perfume de clave, soy guitarra y tamborín, soy la luz del medio abril, luna y sol, tierra y mar, nieve y fuego, soy español, y doy lido con orgullo sincero, soy feliz cuando quiso su suelo, mensajero de un canto de amor, soy español, y bebe no descancho el pilote, mi costumbre es que no me las toque, que no me las toque, son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón.